Oiga, preguntar independientemente de estos apoyos para los traslados, los servicios funerarios, ¿qué han resuelto, qué ha resuelto el gobierno federal en torno al tema de las indemnizaciones que están solicitando los familiares? Piden hasta 10 millones de pesos. Eso por una parte y por otra, consultar si ustedes cuentan con numeralia sobre personas que perdieron la vida derivado de explosiones de ductos durante el sexenio pasado. Hay un informe que señala que hasta 2017, 48 personas que se dedicaban al robo de combustible perdieron la vida por este motivo. No sé si ustedes tengan algunos datos que nos puedan compartir al respecto. Bueno, acerca de lo primero, ya dije, por razones humanitarias, todo lo que se necesite. Esto va más allá de lo material, tiene que ver con lo humano y no hay límites, no está condicionado a ningún procedimiento administrativo a lo material. Van a contar los familiares de las víctimas con todo el apoyo, todo el apoyo. Y ya instrumentamos un plan con este propósito, de atención personalizada, familia por familia. Ya se está actuando. No puedo decir más por razones también de tipo humanitario. Esto se está tratando con mucha delicadeza, pero la instrucción es hablar con cada familia de parte del presidente de la República. Cada familia va a ser atendida de manera directa. La secretaria de la Secretaría de Gobernación, la subsecretaria de Gobernación. Sí, mañana podemos dar información. Esto tiene que ver con la estadística. Habría tiempo para hacerlo. Lo que puede ser un distintivo de esta tragedia a otras que han ocurrido desgraciadamente es de que no vamos a ocultar nada. Yo entiendo que haya, primero, el sentimiento de la gente, el dolor, la desesperación de encontrar a sus familiares, a las víctimas. Lo entiendo perfectamente. Coincido con el ciudadano gobernador de que hay que tener todo el tiempo necesario, dar todas las facilidades, informar ampliamente a los familiares. Coincido con él, entiendo lo que significa este dolor, este pesar. Me solidarizo con las víctimas. Pero sí, puedo decirles que no vamos a ocultar nada. Y se va a decir la verdad, por dolorosa que sea, no hay ningún interés personal o de grupo que pueda estar por encima de la justicia. Esto es parte también del cambio, el que estemos informando sin ocultar nada. Desde luego hay una larga historia de engaños, de ocultamiento de la verdad y desconfianza de la población. Nada más decirle a la gente que no somos iguales a los anteriores. No somos lo mismo. Bien, como ya se mencionó, tanto en días pasados como en la relatoría, nuestro personal, 25 elementos, una base de operaciones que le tocaba la responsabilidad en esa parte del ducto para hacer los patrullamientos. Son los primeros que identifican la toma clandestina. Y también ya se mencionó que la toma estaba de una manera muy… pues salía muy poco combustible. Aquí lo mostramos en unas fotografías, donde empieza inclusive a subir esa cantidad de hidrocarburo que sale. conforme va aumentando, está informando la base de operaciones. Y también ya se mencionó que, bueno, era una toma, digamos, sí localizada, no de gran consideración, pero fue aumentando hasta llegar hasta seis o siete metros de altura. Entonces, al personal, a este personal, a los 25 elementos de la base de operaciones, son los primeros que quieren detener a la gente que, ya viendo la cantidad de combustible que se estaba derramando, pues quiso hacer la actividad que los llevó a esta tragedia. Él pide refuerzos, llegan refuerzos, llegan otras dos bases de operaciones, otros de 30 hombres cada una, y no logran. Ahí llega inclusive también personal de gendarmería, personal de policía militar. Ahí se ven en algunos videos cómo están tratando de que la gente se retire del área y no hacen ningún caso. Ya posteriormente llega a haber personal del Ejército, personal de la Armada, personal de gendarmería, de la Policía Federal, de la Policía Estatal, de la Policía Municipal. Una gran cantidad de efectivos, pero ya tratando de ayudar, o con la misión principal de ayudar a los que habían sido resultado de esta trágica acción. Entonces, a los primeros, repito, los primeros que son rebasados son los 25 elementos. Cuando llega a la base de operaciones, hay pocas personas, identifican 50, 60, 80 personas ahí que ya estaban observando la toma, no que habían hecho ellos la toma, es una toma, la vecina vieja, no la habían hecho ellos, pero ya estaban ahí y empiezan a retirarlos. Pero cuando incrementa el volumen del hidrocarburo que está saliendo de la toma clandestina, es cuando se empieza a juntar la mayor cantidad de personal y llega a este número entre 600 y 800, que el oficial con los 25 elementos tratan de contener y no lo logran, son rebasados. ¿Ya les dijeron la… No, las 800, o sea, cuando haya llegado mucha gente ya es imposible controlar… Son antes de las 17 horas, porque a las 17 horas llegan los relevos y todavía a esa hora, a las 17 horas, como se mencionó, que llega a gendarmería, también llega gente de policía federal, ahí todavía se ven los videos, cómo están pidiéndoles que se retiren. Las 17 horas que se empiezan a recibir refuerzos, de todos modos ya fue imposible detenerlos, porque ya estaban sobre la toma, ya se había incrementado el volumen de hidrocarburo.